Julián Landini Mi nombre es Julián Landini, soy de Verazategui Hace años que dibujo desde siempre, desde muy chico, nunca dejé de hacerlo Empecé a trabajar con lapiceras porque me gustaba mucho cómo quedaba, la luminosidad Esta es una de mis últimas obras, la trabajé también con lapiceras El proceso más o menos de este cuadro y de los demás casi siempre suele ser con fotos A veces con la modelo depende de la simpleza de la pose o la comodidad de la pose Hay poses que por ahí son muy complicadas entonces uso fotos Y otras, si bien los empiezo a dibujar con lapiceras, la modelo ahí después de todas formas saco una foto para seguir con la lapicera porque es lo que más tiempo lleva Yo generaba la hoja y la verdad que me parece interesante trabajar con eso Así que bueno, empecé a trabajar con modelos, salía amigas, posaban y sigue posando Y bueno, de repente me empecé a ver con un montón de dibujos y dije bueno, entonces empecé a hacer algo con esto Y los empecé a mostrar por internet, así que casi siempre laburo con fotos Y bueno, nada, este es el resultado de ese trabajo de todas formas A las muebles las tengo un buen rato, saco muchas fotos, voy probando Y voy haciendo muchos bocetos a ver cual me gusta como lo voy haciendo, voy probando las lapiceras, los colores Hasta que bueno, el resultado final acá lo tengo Por otro lado, afuera más que nada también me han hecho entrevistas Y bueno, hice un blog, después lo pasé a Facebook Y bueno, decidí hacer una muestra, me contacté con unos chicos de AUPE Me trataron muy bien, muchas gracias Mira, convocaté en internet y bueno, me pareció buena la idea de lo que tenía y bueno, me mandaste acá Y bueno, después van a la venta, tenemos que alguien esté interesado y quiera llevarse a su casa Y bueno, nada, gracias por venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!